La Guardia Civil ha procedido a denunciar a 83 personas en una reunión de 120 en la que se apostaba en peleas de gallos. Los hechos tuvieron lugar cuando los agentes tuvieron conocimiento de una supuesta reunión como objeto de realizar una pelea de gallos clandestina en un terreno rústico del término municipal del Palmar de Troya. Una vez que la Guardia Civil llegó al lugar, sorprendió a una muchedumbre superior a 120 personas, todas ellas reunidas en torno a un reñidero realizado al efecto sin guardar la distancia de seguridad ni utilizar mascarillas ni guantes. Estas personas al verse sorprendidas comenzaron a huir. Varios agentes de la Guardia Civil identificaron a 83 personas, gran parte de ellos con antecedentes policiales por delincuencia y drogas. Asimismo, localizaron jaulas con gallos que iban a ser utilizados en los siguientes combates, así como siete gallos muertos con signos evidentes de haber muerto durante la lucha. Por todo ello, se procedió a denunciar a los identificados por incumplimiento de las medidas establecidas en la declaración del Estado de Alarmar. Por infracciones a la Ley 286 y decreto concordante del juego y apuestas en la comunidad autónoma de Andalucía, investigar a la titular de la finca por un supuesto delito de maltrato animal y estudiar el origen de los gallos por si alguno pudiera haber sido robado al ser una variedad cotizada de gallos los que se encontraban en el lugar. ¡Gracias!